A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Y con el objetivo de brindar una vida digna a las personas adultas mayores que se encuentran en situación de riesgo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través de una resolución ministerial, ha oficializado el inicio de función del programa nacional Gratitud. Vamos a conocer en qué consiste este programa nacional. Por eso ya estamos en comunicación y le agradecemos la amabilidad de compartir esta invitación con Conexión Perú y RCR, Red de Comunicación Regional, con Marta Marlene Moquias, la directora de la Dirección de Personas Adultas Mayores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Qué gusto observarla, muy amable por atender esta comunicación. Muy buenas tardes, José. Muchas gracias también por la invitación. En primer lugar, coméntenos en qué consiste el programa Gratitud que está impulsando el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Bien, el programa nacional Gratitud es una iniciativa de la ministra Teresa Hernández, quien nos ha encargado, nos encargó identificar cuáles eran los nuevos problemas que se estaban viendo con respecto a esta nueva longevidad que estamos viviendo. Cada vez vivimos más, no solamente más personas, sino también más años de vida y de los años mayores. Entonces, han surgido nuevas necesidades, nuevas realidades, nuevos problemas, y definitivamente nosotros nos estamos preparando para poder atender a esta problemática. Entonces, se crea el programa nacional Gratitud, que tiene como función generar programas, servicios especializados en protección social para aquellas personas que llegan a los años mayores a vivir la etapa de la vejez en condiciones de abandono, en condiciones de exclusión social, en muchas veces situación de calle, y que no tienen acceso a servicios ni a programas de protección social. ¿Ello qué significa, señora Moquillasa? Que con este programa nacional Gratitud se va a poner en consideración de estas personas que están en situación de riesgo, servicios integrales especializados. ¿En qué va a consistir si tuviéramos que aplicar una casuística? Tenemos una línea, realmente vivimos, la etapa de la vejez la vivimos conforme nosotros hayamos tenido acceso o no a oportunidades y servicios en los años mayores. Entonces, en nuestros países, en toda Latinoamérica, que vivimos en una lucha constante contra la pobreza, tenemos muchas inequidades y muchas situaciones que nos llevan a vivir los años mayores sin ningún tipo de protección. Muchos son excluidos de sus hogares, ¿no? O viven al margen de todo acceso a oportunidades laborales y por lo tanto llegan a vivir la vejez sin un ingreso, sin un ingreso que asegure mínimamente la satisfacción de sus necesidades, ¿no? También tenemos mucha violencia, ¿no? De violencia patrimonial a causa de la misma familia, ¿no? Relaciones muy disruptivas, disfuncionales, que motivan que las personas vivan en desprotección. Bueno, estas personas son, digamos, que podemos verlas nosotros en los semáforos, vendiendo golosinas, en las veredas, vendiendo así cosas pequeñas, ¿no? En las noches, generalmente, se pueden ver también en las calles que arman sus cartones y, bueno, están durmiendo en las calles. Entonces, nosotros vamos a brindar con una línea de servicios que empieza desde la prevención, ¿no? Vamos a trabajar articuladamente con los gobiernos locales, con las municipalidades distritales, provinciales, que para fortalecer los centros integrales del adulto mayor que prevengan estas situaciones de riesgo, que se trabaje con las familias para motivar la corresponsabilidad, el cuidado, la responsabilidad que tenemos todos como miembros integrantes de una familia. Pero va a haber otros casos en los que no van a contar con familias, que no van a tener una red de apoyo, y entonces para ellos vamos a generar también medidas, acciones que protejan a estas personas. Puede ser que tengamos también posibilidad de brindarles cuidados domiciliarios, ¿no? Vamos a formar cuidadores, que en estos momentos también, producto de la transición demográfica, las familias han cambiado. Ya no tenemos miembros en la familia para que puedan asumir el rol de cuidador que antes era asignado a las mujeres, pero ahora ya las familias son nucleares. A veces ya las parejas deciden no tener hijos y luego no hay cuidadores, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recurrir a formar personas como un oficio técnico para que éste se convierta en una nueva línea de trabajo y que puedan brindar cuidados a las familias. Y lo tercero, que ya sería en el caso de que se agotaron todas estas dos acciones previas y ya pasarían a nuestros centros de atención residencial para personas adultas mayores, que son los que, bueno, antes se conocían como los asilos, digamos, pero que ahora los estamos identificando, acreditando, para que brinden una oferta que va más centrada en respetar el derecho de las personas y brindarles cuidados de acuerdo a sus necesidades, ¿no? En estos centros de atención residencial estuvieron a cargo de INAVIF como representantes del Estado, pero que ahora van a ser parte del programa nacional Gratitud y en donde esperamos mejorar nuestra oferta, ampliar la cobertura y poder atender a estas personas cuando ya estén en una etapa alta de fragilidad o leve de dependencia. Y también vamos a promover los centros de atención nocturna, que serían llamados los CAM, que son los centros que van a recibir a personas que se encuentran en capacidad todavía física, autovalencia, que pueden ejercer sus oficios en el día, pero que en las noches pudieran ir a estos centros a pernoctar, a tomar sus alimentos de noche, su desayuno en el día y su higiene, garantizar la higiene de las personas, las atenciones, el cuidado, y luego salir en el día a la calle a hacer sus oficios, a ganarse, como se dice, el pan de cada día. Y esta sería la alternativa para ellos. Y otros centros que van a ser los centros de atención de día en donde queremos ofrecer también para las familias que, una vez más, ¿no?, los adultos mayores pueden tener necesidad de cuidados, pero papá, mamá trabaja o los hijos trabajan y estudian y no hay nadie que se quede en la casa a hacer el cuidado. Entonces, poder tener a su adulto mayor de 8 a 5 de la tarde en estos centros que articularían con la parte médica, con la parte sanitaria, para garantizar que tengan los cuidados adecuados a su necesidad. Y luego son reinsertados a su familia, porque en realidad lo que queremos es que las personas ejerzan su derecho a vivir en familia, ¿no?, y prevenir riesgos sociales. Pero ya en el tener estas alternativas, primero prevenimos, atendemos, y ya por último, sería cuando ya no hay otra acción más, sí, ya sería institucionalizarlos en nuestros centros de atención a residencia. Estamos dialogando con Marta Marlene Moquillaza, ella es la directora, la dirección de personas adultas mayores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Este programa Nacional Gratitud cuenta con presupuesto y además, ¿qué nivel de atención va a tener si este año ya tiene un número identificado de personas que son atendidas y en el año 2025 se proyecta otra cifra? Sí, el Programa Nacional Gratitud digamos que está fortaleciendo y mejorando el actual servicio que tenemos nosotros, el servicio Mi 60 Más, que actualmente ya está identificando estas situaciones y justamente es este servicio el que nos dio la posibilidad de identificar que lo que requeríamos es generar servicios especializados integrales e integrados ¿no? para poder tener una respuesta más efectiva ante las necesidades de estas personas adultas mayores. por eso es que tenemos ya una meta establecida, tenemos un presupuesto asignado que es con el que venimos trabajando en este año, recién a partir del 2025 se nos va a asignar un presupuesto de 30 millones ¿no? y este para poder implementar los servicios ¿no? ahora estamos funcionando se ha creado en base al presupuesto del servicio y 60 más del presupuesto por resultados para personas adultas mayores tenemos la mira de que esto porque sabemos que tiene que ir fortaleciéndose y creciendo más acorde a la necesidad ¿no? porque nuestro país está en un en un envejecimiento digamos que ya estamos dejando el envejecimiento acelerado perdón el el envejecimiento moderado y vamos a entrar ya hacia la etapa se prevé que hacia el 2050 eh sea se haya triplicado la cantidad de adultos mayores en nuestro país ¿no? si hoy somos el 13.7% imagínese y no tenemos capacidad de atención para todos eh imagínese cómo va a ser la situación para el 2050 entonces digamos que con este programa queremos establecer crear la los nuevos servicios de protección social que van a poder paliar este este envejecimiento poblacional que no debería ser un problema si es que pudieran tener todas oportunidades ahora tenemos entendido que también este programa nacional gratitud va a brindar asistencia técnica y capacitación a los centros integrales que se encuentran ya para el adulto mayor en los gobiernos locales ¿de qué manera se va a brindar este tipo de asistencia técnica capacitaciones orientaciones etcétera? los centros integrales del adulto mayor son unidades estratégicas para nosotros y de aquí la importancia que nosotros tenemos en que todos los gobiernos locales tengan un centro integral del adulto mayor porque es allí donde se adoptan los estilos de vida saludables que van a incidir en que vivamos más años de vida saludable y evitar los años con dependencia funcional ¿no? porque si queremos vivir más deberíamos vivir con autonomía funcional ¿no? el bienestar en los adultos mayores está centrado mucho más en la independencia que realmente en tener todo lo que uno quisiera ¿no? con esa independencia uno decide realmente qué es lo que quieres con tus años mayores entonces los gobiernos locales nosotros les vamos a brindar la asistencia técnica vamos a fortalecer sus capacidades para que ellos puedan cumplir con todo lo que nosotros les pedimos ¿no? por ejemplo es básico que el gobierno local tenga el empadronamiento de todos sus adultos mayores que conozcan dónde cómo viven sus adultos mayores en qué sitios especialmente en los lugares más lejanos de la costa ¿no? donde nuestra diversidad territorial es muy alta entonces tenemos no solamente que están en la provincia sino en el distrito en el cercado en el caserío ¿no? y todo esto debería de tenerlo mapeado el gobierno el gobierno local de tal manera que estos datos puedan servirles para establecer un diagnóstico de su población adulto mayor y en base a este diagnóstico generar el plan de trabajo qué actividades son las que se van a realizar qué programas qué servicios necesito implementar ¿no? con los gobiernos locales también estamos trabajando ya en fortalecer sus capacidades para generar proyectos de inversión y que se construyan también unos complejos de prestaciones para adulto mayor donde pueda tener su SIAM donde cuando cuando está en esta etapa de prevención de riesgos ejercen diversas actividades que promueven estilos de vida saludables y luego pueda tener de repente quizás ya sobre todo en el interior del país que estamos viendo un nuevo problema que es el de los el de los adultos mayores cuyos hijos migraron y están solos entonces puedan estar durante el día en este centro de atención y luego por las noches puedan volver a sus a sus casas ¿no? entonces de esta manera queremos trabajar muy fuertemente y muy aliados aliados con los gobiernos locales ¿no? también con los gobiernos regionales en cuanto a que queremos organizar la participación de las personas adultas mayores ¿no? porque también tenemos que dejar de ver a la persona adulta mayor que porque cumplió sesenta años ya es este ya ya está jubilado o ya está este obsoleto ¿no? no es así de repente es cuanto más experiencia se tiene y más y más podrías podrías aportar al desarrollo de la comunidad muy bien a Marta Marlene Moquillaza que es la directora de dirección del de dirección de personas adultas mayores del ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables yo le agradezco la amabilidad que he tenido de compartir esta comunicación a través de Conexión Perú en RCR Red de Comunicación Regional ha sido un gusto conversar con usted muy amable hemos presentado Conexión Perú mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú Conexión Perú Conexión Perú